¡Suscríbete al canal! 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 Ay, hasta los hierros dobles, preso en la cárcel un día. Ay, hasta los hierros dobles, preso en la cárcel un día. Y no viniste a verme, siquiera una vez mañana me quitan la vía. Ay, hasta los hierros dobles, preso en la cárcel un día. Ay, hasta los hierros dobles, preso en la cárcel un día. Ay, hasta los hierros dobles, preso en la cárcel.